3, 2, 1, 0 Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén Esta es Nicanas, la experiencia tolteca aquí y ahora Esta es nuestra última emisión Y Frank, ¿qué tal? Bien, ¿tú? Bien, también aquí, pues, haciendo una recapitulación Esta emisión, este programa de Nicanas, la experiencia tolteca Nos dio para dar un panorama general, ¿no? De lo que es la tolteca y otro Y también dar los elementos, ¿no? Que constituyen de una forma simple, accesible, digerible para ustedes Y esperamos que hayan disfrutado, ¿no? A lo largo de estas semanas Pues, Frank, nos ha sido muy interesante, ¿no? Tener la participación, los comentarios de alumnos, de compañeros, investigadores De gente de tradición, niños, niñas, ancianos, en fin ¿Tú qué nos puedes comentar acerca de este fenómeno, ¿no? De la experiencia, cómo es que es la percepción Bueno, antes me gustaría responder a una pregunta Que se ha hecho varias veces Una pregunta muy concreta Y es, ¿cómo orientarse hacia la verdad? Cuando hay tantas ideas en el mundo Y tantas doctrinas diferentes Y en el caso específico de la toltequidad Hay mucha gente diciendo todo tipo de cosas Unas con fundamentos y otras sin fundamentos ¿Cómo orientarse en todo eso? Recuerda que Podemos ver la toltequidad Tltequidad y nahualismo son el mismo fenómeno La toltequidad, digamos, es el lado tonal El lado visible de afuera El nahual es el lado de adentro Podemos ver esa propuesta de desarrollo humano Desde dos puntos de vista diferentes Un punto de vista es el histórico Históricamente hablando Aquí en México hay fuentes Son fuentes históricas ¿Cuáles son estas fuentes? Bueno, las pirámides, las mismas ciudades Son fuentes históricas Los murales, los relieves Las estatuas Las vasijas de cerámica están llenas de información Los códices En una medida un poco más Hay que tomarlas con más cautela Pero las crónicas que se hicieron Durante el siglo XVI Fueron hechas por Tanto por personas de acá Como por gente de España Eran católicos casi todos Pero aún así describieron Lo que estaban viendo Lo que conocían Por lo tanto Todas esas son fuentes Que nos dicen Desde el punto de vista histórico En qué consiste la toltequidad Si queremos orientarnos Hacia la verdad histórica No queda más remedio que estudiar las fuentes Si encuentras un grupo de tradición Un grupo filosófico Que te hable del México antiguo E insista Y que busques las fuentes Ese grupo es verdadero Ese grupo te va a conducir a la verdad histórica Si encuentras por el contrario Un grupo que te dice Que no busques las fuentes Que no le hagas caso Que todo eso es falso Entonces no se trata De un grupo verdadero Se trata de gente Que probablemente Está inventando cosas Y no quiere que tú verifiques La verdad Es muy sencillo Se trata de sentido común Por otro lado También podemos ver La toltequidad Y el nahualismo Desde un punto de vista interno No solo histórico Sino desde un punto de vista espiritual Energético En ese caso Vas a encontrar gente Que te habla del espíritu Como si fuera Un dios en el cielo O un conjunto de dioses O maestros ascendidos O todo tipo de cosas Por ahí para afuera Y vas a encontrar también Grupos que te hablan Y te dicen Que insisten En que busques en tu interior ¿Ves? Esas son las dos tendencias que hay Tú sabrás cuál tendencia Eliges Si buscas en tu interior Vas a encontrar La verdad Que es para ti No hay La verdad No es la misma Para todos los seres humanos Porque cada cual está En su propia circunstancia En su propia condición La verdad Es una vivencia Es un estado Una forma De ser No es simplemente Algo que uno repita Intelectualmente Por lo tanto La verdad No es verdad Si no la incorporas Si no la realizas Si no la autorealizas Yo pienso Y yo te sugiero Que busques Aquellos grupos Que insisten En que te cultives A ti mismo No es que simplemente Obedezca O creas en lo que dice otro En el movimiento De totalidad Nosotros proponemos Lo siguiente No creas nada Verificalo todo La principal manera De verificar Al Nahual Es el soñante Intentable Es así de sencillo Si no lo has hecho Sigue intentándolo No cedas A la esquizofrenia Es decir No pienses Como alguna persona Ah estos son falsantes Que me están hablando De una experiencia falsa Y me quieren complicar No Tu no pierdes nada Con intentarlo Como yo no perdí nada Con intentarlo Y si gané mucho Entonces Queda La pelota Está de tu De tu bando Tú sabrás ¿Qué haces? Si le asumes Al compromiso De verificar O simplemente Te evades Con una de estas doctrinas De nuevo Y muy bien También En torno ¿Por qué le pusimos Nicanas La experiencia Entonces Te queda justamente Por invitarles A que descubran Por sus propios Bueno Ahí también Hay que precisar Algo Nuestra cultura Occidental Tiene esta Y líneas Por ejemplo Se ha dicho Que es en común De ver para creer Pero esto es muy parcial Hay muchas cosas Que en apariencia Pueden parecer una cosa Y en realidad Son otras Nuestra percepción Va más allá De la visión Entonces La experiencia Nos habla de un sentido Global De nuestro sentido Y es lo que Pocamente Pocas veces Estamos En conciencia De percibir De escuchar De gustar De leer Entonces Esta experiencia Habla justamente En torno A que cada uno Verifique Que cada uno Experimente Y cree también Porque Esto también Es algo que nos invita El ejercicio De la tontecaya El de Proponer El de creer El de activarse Y también ¿Por qué aquí y ahora? Porque justamente Es en este momento Tenemos Tenemos Esta influencia También lineal Del pasado Presente Futuro Occidental Pero Nuestra concepción Original Va más allá Lo importante Es este momento Y también Llevándolo Hacia este plano De la Historia Hay cosas Obras Magníficas Que se realizaron Anteriormente Pero ese tiempo Ya se acabó El futuro No tenemos Certeza De lo que vaya A ocurrir Y para no tener Expectativas Ni en algo Que ya quedó Atrás Ni en algo Que no sabe Si va a venir Concentrarnos En este En este Instante Con todos los Sentidos No nada más Con la vista Y es algo Importante También Hacemos la Invitación Aquí se ha Conentado A través El canal Tontecaya Gente Que Danza O que es Estudiante O que es Maestro O que es Amadricasa O que Por circunstancias Se ha dado Con el canal Y no tiene Ni idea De que es La Tontecaya De aquí de México De otros países Del mundo Tan lejanos Como China Sudáfrica Japón Entre otros países Y de común Ha sido Ese interés O esa curiosidad Por conocer Por descubrir Algo De esta Sabiduría Que Procuraba La percepción Y la experimentación Integral En todos los Aspectos Tanto En el Sentido De De las Ciencias Como de las Artes De la Religión Y todo Se procuraba En unidad Encontrarle Ese equilibrio Con un Todo Y es algo También Importante Que Nos deja Este Espíritu El Deca El de Cultivarse El de Prepararse Y de Actuar Porque Nada más Todo es Preparación No nada más Es lectura No nada más Es dar No nada más Es meditación Teníamos que hacer Cosas Tangibles La única Forma De vencer La muerte La única Forma De Hacerse Inmortal Es Llegando Algo Que sea De utilidad Para La vida De todos Nosotros En la propuesta Torteca Tal como Quedó En las fuentes De México Antiguo Y tal como Lo creemos En este Movimiento La eternidad No deja Que se tuteca A través Del alma De hecho No creemos En la existencia Del alma El ser humano No tiene alma En todos Podríamos decir Que el ser humano Es un alma Y el alma Se muere Porque todos Los compuestos Se desconfonen En cambio Podemos llegar A ser mortales A través De nuestras obras Si actuamos Con Deliberación Con intención Nosotros le estamos Lanzando Un mensaje Al infinito Porque Esa intención Esa vibración Esa obra No desaparece Nunca en realidad Se modifica Infinitamente Pero no desaparece Por otro lado Si nosotros dejamos Cosas que son útiles Para los que vienen después Vamos a seguir Vivos Aunque no recuerden Nuestros nombres Aunque nosotros mismos No nos recorremos A nosotros mismos Es decir Lo que importa No es la supervivencia Del ego Lo que importa Es la supervivencia De las buenas acciones Quería mencionar Un detalle Vicente Fíjate que Al analizar Las religiones En la tierra Analizar la historia Nos damos cuenta De que en realidad No se puede Distinguir Civilización De religión Las grandes civilizaciones Son grandes Religiones ¿Ves? No se La civilización Sorastriana La religión Sorastriana La civilización Indus La religión Indus Y así sucesivamente Tenemos que incluso La civilización Cristiana Bueno Se llama cristiana Porque tiene Masivamente La religión cristiana Cada una de estas Grandes civilizaciones Religiones Ha tenido Su propia propuesta De desarrollo Humano Por ejemplo En el budismo Es una Es muy integral Por cierto Pero se hace Énfasis En el desarrollo De las facultades De discernimiento ¿Ves? Hay enormes Tratados Muchos tratados Que te explican Cómo meditar Cómo pensar Cómo ordenar El torrente mental Para ver La realidad De las cosas Cómo además Educar el intelecto Para que tus propias Palabras No te traicionen Y no te metan En un callejón Sin salida Cómo manejar La lógica Etcétera En el caso De Bueno También quiero decir Que el budismo Por lo menos El original Hacía mucho Éfasis En la compasión Entendida No como tenerle Lástima Al prójimo Sino como un sentimiento De empatía Natural El cristianismo En cambio Enfatiza mucho más El aspecto Emocional De nuestra realización De hecho Jesús lo dijo Lo que hay en el centro De un cristiano Y lo que define Un cristiano Es el amor Claro Él no usaba La palabra amor En el sentido moderno De que tengo Unas emociones rosadas Y ya por eso Soy amoroso No El amor De que habla Jesucristo Lo dice También El amor Se demuestra Que seas capaz De dar tu vida Por el prójimo Así que es un amor De guerreros Un amor De héroes Pero es un acercamiento A la realidad A través de La emoción Hay otras propuestas Hay otras propuestas En la tierra Que hay cultivado Por ejemplo En el judaísmo Y en el solatrismo Lo que se busca Es la pureza física Sobre todo Entonces si llevas Una vida pura Desde el punto de vista Físico Todo lo demás Se va a ir purificando Poco a poco Y llega el momento Que sean enteramente puros Entonces lo que buscan Es ser limpios Ser limpios De cuerpo De mente De emociones Y digamos Ahí tienes el Pentateuco Que son seiscientas Y tantas leyes Que en el fondo Giran en torno Al concepto De ser puro En el México antiguo Se desarrolló también Una propuesta Muy particular Lo que se propone En la contextidad Es Investigar La percepción Como algo en sí Es decir Si tú tienes emociones Si tú piensas Si tú tienes un cuerpo Si lo mueves Si te comunicas Si memorizas algo Si tienes ego Si tratas de dejarle ego Todo eso es porque En el fondo De tu ser Percibes ¿Sí o no? Porque si no percibieras Simplemente no podrías Ni darte cuenta de nada Ni proponerte nada Así que en el fondo De toda experiencia consciente Está la percepción Los antiguos mexicanos Los anahuacas Lo que propusieron fue Esto Bueno vamos a investigar Y a cultivar La percepción Como fin en sí ¿Qué pasa si empezamos A cultivar la percepción? No los contenidos De la percepción Es decir No los contenidos De la mente Los contenidos De los sentidos No Sino la percepción Como fin en sí Cómo se cultiva La percepción Y qué resultado trae Si te fijas En el legado histórico De Anáhuac Vas a ver que no consiste En libros de filosofía Y tampoco en libros De grandes fusiones Sentimentales No, no, no Se trata de Una literatura Tanto escrita Como oral Que lo que te dice Cultiva tu propia percepción A través de diferentes herramientas La más evidente La más al alcance De ti Es que cultiven La atención En tus estados De subconciencia Tus estados De subconciencia Son Básicamente Los más grandes Son tres Que es El momento En que estás dormido El momento En que Estás sufriendo La influencia De una planta Psicoactiva Y el momento En que estás muerto Esos son los tres Grandes estados De subconciencia Que tenemos en nuestra vida Y esos tres Estados Los cultivó La protequidad A través del igualismo Por cierto Que es la técnica De cultivo de la percepción De manera que La idea Ya se dice Mira Si tú Te enfocas En la percepción Como un hecho En simple Todo tu ser Se va a iluminar Porque todo lo que pasa En ti Es a través de la percepción Y todos los problemas Que tenemos en esta vida Es por falta de percepción O porque la percepción Estaba trabajando De manera Por debajo del umbral De la conciencia Si eres subconsciente Eso no significa Que te dispones De tu sigue actuando Por lo tanto Sigues generando reacciones En este mundo Pero si eres subconsciente No vas a estar consciente De hasta donde llegan Esas reacciones Hasta donde llegan Esos efectos Y puede estar sin daño Por eso lo mejor es Asumir conscientemente Nuestra existencia La técnica Para el cultivo De ese gran estado De subconciencia Que es el sueño Es por supuesto Eleccional Gracias por ver el video Gracias.